8 y 49 minutos seguimos en Desayunos Informales y vamos a hablar del Consejo de Salarios porque unos 280 grupos que involucran a cientos de miles de trabajadores deberán negociar nuevos acuerdos a partir de julio. El gobierno tiene previsto presentar la próxima semana las pautas para la negociación que marcan los lineamientos sobre los que luego van a negociar los representantes de los sindicatos y las empresas. Según el último informe del Instituto Cuesta Duarte, en los primeros meses del 2023 se concretó una mejora del salario del 3% frente al nivel que teníamos hace un año. Sin embargo, en comparación con finales de 2019, el poder adquisitivo está a un 2% por debajo para el promedio de los asalariados. Para hablar sobre esto en la previa de esta nueva ronda de negociación de salarios vamos a conversar con Alejandra Pico, que es economista del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, decíamos, el gobierno aún no ha presentado cuáles son los lineamientos que va a presentar en esta ronda. Sí mantiene explícitamente ese compromiso que anunció de recuperar el salario hasta llegar a los niveles de cuando asumió esta administración. ¿Ustedes cuáles son las preguntas que tienen entonces para este momento que se abre ahora? Bueno, es una ronda grande, como decías, según nuestro relevamiento, del total de 240 unidades de negociación. Ahora van a estar negociando unas 164 en el marco de estos nuevos lineamientos y involucran a unos 660.000 asalariados del sector privado. Es decir, una ronda bien grande y las expectativas están puestas en que se cumpla con el compromiso del gobierno de recuperar la caída que tuvo el salario. No recuperar la pérdida, que eso no se recupera, pero que el nivel de salario real vuelva al que tenía previo a la ronda puente que se dio a mediados de 2020. Entonces creo que ahí están bastante puestas la mirada en tratar de lograr esa recuperación porque además de esas 164 unidades de negociación que arrancarían ahora a principios de julio, más de la mitad tienen pendiente un porcentaje importante de la caída para recuperar todavía. ¿Porcentaje de cuánto más o menos? Bueno, la caída se estima, en realidad dependiendo del periodo de negociación de la ronda puente, estuvo entre el 4,2 y 4,8%, dependiendo de si negociaron entre mediados de 2020, mediados de 2021 o durante todo 2021 la ronda puente. Respecto a esa caída del 4,2, 4,8%, los lineamientos de la ronda posterior de 2021 propusieron una recuperación de 1,6%, entonces los restantes 2,6% quedan pendientes y eso sucedió más o menos en la mitad de las unidades de negociación que van a entrar a negociar ahora y hay otras rondas, un porcentaje más chiquito, pero hay otras unidades que tuvieron incluso o tienen para recuperar pérdidas mayores todavía porque en algunos casos puntuales como el transporte interdepartamental tuvieron caídas más grandes. Entonces, bueno, hay como muchas expectativas en que en esas rondas se pueda volver, esos trabajadores puedan volver a tener el mismo poder de compra que tenían previo a la pandemia y previo a la ronda puente. O sea, lo que ustedes quieren ver es que los lineamientos efectivamente reflejen ese compromiso. Que reflejen ese compromiso y además que ese compromiso se dé o esa vuelta a los niveles salariales previos a la caída se dé lo antes posible porque en la medida en que seguimos teniendo un nivel de poder de compra inferior al que teníamos, hay una pérdida acumulada de bienestar que cuanto más se prolongue en el tiempo es mayor, es mayor económicamente. Entonces, es importante que se dé la recuperación pero que además se dé de la manera más rápida posible. No es lo mismo si te dicen, bueno, ese compromiso se va a cumplir pero el último día de este periodo de gobierno vas a tener ese nivel de poder de compra que teníamos previo y en el medio todo el tiempo perdiste. También importan los plazos. ¿No hay diferencias en este momento con el gobierno? ¿Cuál es el punto de partida? Que en algún momento fue discusión, digamos, de cuánto había que recuperar entonces para estar en el mismo nivel. No, en el marco de la negociación no hay diferencia porque quedó muy claro cuánto fue la caída en los distintos grupos, que bueno, que fue básicamente la diferencia entre el ajuste que se otorgó para la mayoría de los grupos fue de 3% y la inflación que hubo en ese periodo. En algunos casos la inflación fue 7,3%, esa caída es de 4,2%, en otros casos fue un poco más grande porque el periodo que abarcó fue distinto, también el ajuste había sido 3% y entonces la pérdida es un poquito mayor. Pero en el marco de la negociación privada no hay esas dudas. ¿Cuánto influye la pauta en la negociación privada? ¿Qué tan determinante es? Y la pauta es bastante determinante en el sentido de que marca dónde se van a parar los representantes del Poder Ejecutivo en caso de que no haya acuerdo y tengan que presentar una propuesta para la votación o también al momento de votar las distintas propuestas que aparecen, incluso si no se llega a acuerdo y se termina en un decreto, es decir, entonces los lineamientos son como una referencia de capaz que techo para algunos, piso para otros y en general se negocia en torno a ellos, son bastante importantes y ahí se marca un poco la incidencia que tienen los lineamientos y la política salarial en la determinación del salario en definitiva. Claro, son importantes pero no determinantes. No son determinantes pero siempre se negocia en torno a ellos. Son una referencia. Son una referencia y depende también un poco, porque muchas veces los lineamientos son generales, de la situación que esté atravesando el sector, que muchas veces puede no ser la misma que la media de la economía, que es un poco en función de la que se elaboran los lineamientos y también un poco de esta diferencia de poderes que haya en la mesa de negociación. Y otro factor de peso que explica indudablemente la evolución del salario real está ligado a la inflación. ¿Qué proyecciones tienen ustedes para lo que es este año y el que viene? Bueno, nosotros ahora para el cierre a mediados de este año, que es lo que va a determinar los correctivos anteriores, vemos que la inflación se está desacelerando, hoy estamos en un 7% anual, eso ha provocado también ese mayor crecimiento del salario real este año que estábamos hablando y esperamos que esa desaceleración por lo menos sobre mediados de este año continúe o se acentúe para mediados de este año puntualmente pensamos que quizás se ubique un poco por debajo de ese 7%, pero sobre fin de año tenemos la expectativa o la proyección de una inflación un poquito por encima del 7%. ¿Que se mantenga también creciendo para 2024? Que se ubique un poco por encima donde estamos hoy, más en torno a entre 7, 7,5%, pero bueno, a menos que suceda algún hecho extraordinario, no esperamos que se vuelva a niveles inflacionarios tan altos como los que tuvimos en 2021 por ejemplo. Bien, teniendo en cuenta la promesa del gobierno de la que hablábamos hace un ratito, más allá de que se cumpla con eso al final del periodo, ¿existe la posibilidad o saben que puede haber algún acuerdo mayor para algún sector, algún acuerdo que recumpere un poco más de lo perdido? Bueno, hay algunos sectores que tuvieron crecimiento en este periodo, tuvieron un buen desempeño, en algunos casos también tuvieron pérdida de salario real, ese fue el caso más notorio de los trabajadores del agro, trabajadores de la ganadería, tuvieron también una recuperación de esa pérdida, aunque todavía están por debajo de los niveles salariales que tenían a comienzos de 2020, tuvieron una recuperación un poquito más alta, creemos que esos sectores y otros sectores que no tuvieron caída de salario real y donde los sectores tienen un buen desempeño, están en condiciones de tener crecimiento del salario real y eso contribuiría a mejorar un poco la distribución de la riqueza, porque en este periodo vamos a volver al mismo nivel de salario real que teníamos previo a la pandemia en una economía que es más rica, entonces también nos parece importante que los sectores que o no tuvieron caída de salario real o ya recuperaron buena parte y están en condiciones puedan tener en este periodo crecimiento del salario. Y también tenemos expectativas de que haya por parte de los lineamientos ajustes adicionales o más importantes para los salarios más bajos dado que hubo un deterioro en esa pirámide salarial en los últimos tiempos. En ese sentido ustedes marcan que hay más de 500.000 trabajadores que ganan alrededor de 25.000 pesos. Sí, sí, nosotros hace un tiempo venimos haciendo un análisis no solamente de lo más tradicional que es la evolución del salario, sino también de dónde se ubican los uruguayos, los trabajadores uruguayos respecto a los salarios, es decir, hacemos franjas salariales y ahí vemos qué porcentaje de trabajadores se ubican cada una de ellas. Y lo que encontramos es que según los últimos datos de 2022, la cantidad de trabajadores que tienen trabajadores ocupados y también asalariados trabajadores en relación de dependencia que tienen salarios por debajo de los 25.000 pesos líquidos por una jornada de 40 horas semanales, aumentó en porcentaje. Tenemos más trabajadores con salarios bajos, solo que nosotros consideramos salarios sumergidos que previamente y por eso consideramos que también ahí debería haber una política especial hacia esos sectores. ¿Cuáles son los sectores que hoy en día están en esta situación de salario sumergido? Bueno, en realidad son sectores que nosotros venimos haciendo ese relevamiento en términos constantes de hace bastante tiempo y son sectores, siempre encontramos como los mismos sectores que se ubican entre, son los que más contribuyen a esos 25.000 pesistas que son el servicio doméstico, el sector rural, el comercio, el sector de restaurantes y hoteles, el sector de restaurantes y hoteles. Además, esos grupos de negociación, bueno, ya pasaron por dos rondas puentes, tuvieron una caída de salario real bien importante y tuvieron en el año pasado, no van a estar negociando ahora porque tuvieron una negociación, bueno, que en la mayoría de los casos fue a cuatro años y bueno, fueron más afectados, no solamente a los sectores, sino en particular los trabajadores. ¿Y seguirían estando en la situación de salario sumergido, de aumentarle el salario en términos reales? Esos sectores no van a volver, ya negociaron la vez pasada y los lineamientos no planteaban que volvieran. En esos sectores no se cumpliría el compromiso de volver a los niveles salariales previos o de comienzos de 2020 y tampoco se haría esa recuperación parcial en este periodo de gobierno, sino que se propuso una negociación el año pasado de cuatro años. En algunos casos se torció eso a tres años, pero van a tener acordados sus ajustes salariales hasta 2025 sin que se cumpla ese compromiso de recuperación. Entonces, bueno, sectores de salarios bajos que se vieron afectados por la pandemia no van a tener una recuperación completa y eso también incide en ese deterioro de la pirámide salarial. El mes pasado el Senado terminó a aprobar el proyecto de ley que establecía modificaciones a la ley de negociación colectiva. Ahí uno de los puntos que generó más discusión fue la eliminación de la ultraactividad. Esto en realidad recogía algunas recomendaciones que había hecho la OIT. Fue muy criticado por el PIT-CNT, se entendía que perjudicaba a los trabajadores. ¿Eso ya entra a jugar ahora para esta ronda que se abre en este momento? Sí, eso, bueno, ahora la próxima negociación se va a dar con la nueva ley de negociación colectiva. Ahora la ultraactividad automática, que es un poco lo que se cambió, no afecta a las resoluciones de consejos de salario porque entra en, yo no soy abogada, pero entra en la parte que tiene que ver con la negociación de los convenios colectivos, que son convenios bipartitos, ya sea a nivel sectorial o a nivel de empresa. Entonces la ultraactividad automática, eso de que todos los beneficios se mantenían una vez que finalizaba el convenio hasta que hubiera uno nuevo, eso cae en materia bipartita. En las resoluciones de consejos de salario no se ve afectada. Pero las relaciones bipartitas, sí lo que empieza a jugar en la ronda ya es que todos los beneficios o todas las condiciones de trabajo que los trabajadores de determinados rubros hubieran ya conseguido y se mantuvieran por años, eso cae y hay que negociar todo de nuevo. No, eso no sucedería incluso si la caída de la ultraactividad automática abarcara las resoluciones de consejos de salario porque no es retroactivo. En todo caso lo que indica es que en adelante, cuando se negocie, ahí está, en el marco de convenios colectivos bipartitos, todo lo que se negocie, bueno, va a depender de justamente la fecha de finalización que se marque en las partes. Ah, pero es a partir de ahora, ¿no es que cae en los meses así? Es a partir de ahora y abarca básicamente los convenios colectivos y no las resoluciones de consejos de salario. Volviendo a los consejos, que se negocian por rama, por grupo, ¿tienen estudiado qué puede pasar con las empresas del litoral que están en una situación muy complicada y no están en la misma situación que las de la capital, por ejemplo? Sí, obviamente es un sector que se ha visto muy afectado y el comercio en el litoral, algunos servicios también en el litoral y eso en general se contempla en el marco de la negociación. La negociación es una negociación muy flexible. En primer lugar, cuando hablamos de sectores de actividad, como decía, hay 240 unidades de negociación, entonces está bastante atomizada, no son grandes sectores, sino sectores bastante específicos. Y además en el marco de esos sectores siempre hay ajustes diferenciales, el desempeño de las empresas. No es geográfica, por eso creo que estamos en una situación que no es común, digamos, que la diferencia sea geográfica, ¿no? Sí, pero muchas veces la diferenciación viene por empresa. Tenemos algunas resoluciones de consejos de salarios que han tenido lógicas de ajustes, por ejemplo, distintos para Montevideo y el interior. Uno de los casos ha sido la prensa, la televisión. Entonces, eso en general forma parte de la negociación y se contemplan esas situaciones en la negociación. Veremos en otros casos si había contemplado, por ejemplo, el comercio no fue uno de los sectores que se vio afectado duramente o de manera más mayor durante la pandemia, pero sí, por ejemplo, lo free shop, porque estaba... Y eso se contempló en el marco del comercio, ¿sí? Entonces esas situaciones se incorporan, yo creo que está bueno, es justamente una de las fortalezas de la negociación, poder incorporar esa información a la negociación y dar soluciones que sean acordadas tripartitamente. ¿Está planteada la posibilidad de que los sectores que la vienen corriendo más de atrás, porque, por ejemplo, han sido más perjudicados por la pandemia? ¿El punto de recuperación no sea con el horizonte de 2025, sino con 2026? Bueno, eso se planteó, sí, justamente para los sectores que el gobierno consideró más afectados por la pandemia. Son 20 unidades de negociación, unos 55 o 60 mil trabajadores de sectores más vinculados al turismo, al transporte. Todos esos sectores tuvieron una caída de salario mayor porque tuvieron dos rondas puentes, dos años de caída de salario real. Ya negociaron el año pasado y justamente el horizonte que planteó el gobierno en 2022 fue de cuatro años. Sobre 2026 llegarían a una recuperación parcial, lo que decía, tampoco volverían a nivel de salario real previo, en el entendido de que, bueno, eran sectores más afectados. En algunos casos, de cualquier manera, se logró en la negociación establecer el 100% de esa recuperación, pero siempre en un horizonte más largo que esta administración. Entre los grupos que abren ahora a negociación, no todos vienen con pérdida de salario, ¿no? No todos vienen con pérdida de salario. Algunos porque posterior a la ronda puente acordaron su inmediata recuperación. Otros porque nunca pasaron por esa ronda puente, es decir, en 2018 tenían acuerdos vigentes no a dos años, no tuvieron que negociar en 2020, sino a tres años. Por ejemplo, ese es el caso del servicio doméstico que abarca una cantidad importante de trabajadoras. En 2018 tenía acuerdos hasta 2021, no pasó por la ronda puente, no tuvo caída de salario real y, bueno, por lo tanto, no le correspondió la recuperación. ¿Cómo están funcionando los consejos? ¿Cómo los ve el PITZNT? Porque en la campaña electoral fue un tema de debate y se había que adecuarlo, se había que ajustar su funcionamiento, se había que ayornarlo de alguna manera. Creo que hay bastante consenso entre quienes participan de la negociación, que, bueno, es necesario algunos cambios, alguna modernización en lo que es la negociación sobre la base, por lo menos desde la central, de algunos pilares que tiene la negociación que consideramos que son buenos y que están adecuados a la realidad de nuestro país. Capaz que no hay consenso justamente entre las partes por donde deberían venir esas modificaciones. De cualquier manera, en un contexto de caída de salario real, es muy difícil pensar más allá de, bueno, la recuperación, esas modificaciones, o incluso incorporar algunas cuestiones que estarían buenas a la negociación, como tienen que ver con la capacitación, la introducción tecnológica, cuestiones que, bueno, en otros momentos donde está más despejado el tema salarial, se pueden incorporar y ahora está todo mucho más centrado en esa recuperación de la caída de salario. Quizás la próxima ronda sería... Quizás la próxima sería bueno. La que pueda incorporar estos temas. Estos temas, temas como la productividad, las mediciones, creo que, bueno, se insiste mucho, pero se ha avanzado poco, estaría bueno hacerlo. Es difícil incorporar todas esas cosas cuando la mira está puesta en volver a niveles salariales de, bueno, de hace varios años. Entonces, eso se hace más difícil. Va a estar en juego también la reducción de la jornada laboral, seguramente, que está planteada ahora a nivel parlamentario, para un poquito más adelante. Y seguramente en esta etapa algunas unidades de negociación, algunos grupos lo propongan, porque en realidad la reducción de la jornada laboral se ha avanzado. Tenemos varios grupos que tienen acordado a nivel de consejo de salarios, tripartitamente, y que, bueno, son ley para todos los trabajadores del sector, reducciones de la jornada. Así que seguramente se pueda seguir avanzando a partir de la negociación colectiva, más allá de que en la central se reivindica también un cambio en la normativa general para no tener, de cualquier manera, una jornada laboral tan extensa como la que tenemos hoy, de 48 horas semanales y 8 horas por día. Muy bien. Alejandra Pico, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias.